... Saludos, buenas noches. Como siempre le damos la bienvenida en este sábado por la noche... ...en el que lo dedicamos para hablar un poquito de Benalmádena... ...para conocer qué se está haciendo por el municipio... ...y también para que ustedes puedan participar con nosotros... ...si es que los quieren... ...y poder hacerle alguna pregunta al alcalde... ...que como ya saben es nuestro invitado cada noche... ...en esta línea abierta... ...alcalde buenas noches. Buenas noches Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues la semana bien, muy intensa... ...muchísimo trabajo pero... ...satisfecho porque las cosas salen con dificultad... ...porque es evidente, el momento que estamos viviendo es complicado... ...pero nos dejamos en el empeño... ...y tengo unos concejales y tenemos un equipo de gobierno... ...que es bastante terco y bastante perspicaz... ...a la hora de sacar los temas adelante... ...y no paramos, somos muy constantes... ...y afortunadamente al final pues las cosas salen, ¿no?... ...y la semana ha sido muy intensa de trabajo... ...hemos recibido a muchísimos vecinos... ...no tenemos casi lista de espera en la alcaldía... ...incluso a la hora de pedir una cita para padrón, para urbanismo... ...estamos tardando cuestión de días, ¿no?... ...tres, cuatro, cinco días, una semana como mucho... ...y a la gente se le va dando respuesta, ¿no?... ...eso va después la salud del alcalde... ...de modo que también hay que descansar de vez en cuando... ...yo cuando llega aquí a los estudios, le miro la cara y digo... ...uh, la alcaldía tiene una semana complicada... ...sí, pero bueno también... ...pero en el momento hay que estar ahí... ...hay que entender que la ciudadanía lo está pasando muy mal, ¿no?... ...desde nuestras empresas, nuestros autónomos... ...nuestras familias y nuestros ciudadanos y ciudadanas... ...pues están viviendo momentos muy difíciles, ¿no?... ...y los que estamos al frente de la responsabilidad pública... ...al frente de las instituciones no podemos dar la espalda... ...a quien más lo necesita en estos momentos, ¿no?... ...entonces a veces nuestra labor no es sólo el conceder... ...aquello que nos pide el vecino... ...también tenemos una parte pedagógica, ¿no?... ...porque pues educamos en comportamiento... ...y somos referencia a nuestros vecinos y vecinas... ...y también por supuesto a veces ejercemos hasta de psicólogos, ¿no?... ...entonces pues bueno... ...los vecinos tienen que tener la posibilidad... ...de encontrar a su alcalde, de encontrar a sus concejales... ...que somos su representación dentro de la institución... ...tienen que tener la posibilidad de encontrarlos en la calle... ...pues peleando y luchando... ...pues para solventar los problemas que tiene Veran Madera en estos momentos, ¿no?... ...la semana pasada, alcalde, se nos quedaba un poquito en el tintero... ...bueno, sí que lo abordamos, pero pasamos de soslayo por ese tema... ...del compromiso que tiene el Ayuntamiento de Benalmádena... ...al equipo de gobierno para darle continuidad al Parque de Atracciones Tíbolí. Bueno, el compromiso es evidente y palpable por parte de este equipo de gobierno... ...y además, así lo he trasladado a la opinión pública... ...así lo he trasladado a los sindicatos... ...se lo trasladé al propio administrador concursal... ...y así se lo trasladé en su día a Tremón, que son los actuales propietarios, ¿no?... ...porque con el anterior, digamos, explotador de la instalación Tíbolí, ¿no?... ...que era el grupo Cipasa, que pertenecía a Rafael Gómez Sandocán, ¿no?... ...nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos, ¿no?... ...el nunca estuvo en disposición y tuvo la voluntad de hablar con este alcalde... ...respecto al Parque de Atracciones, ¿no?... ...respecto al futuro del Parque de Atracciones, ¿no?... ...y por eso nunca hubo un acercamiento, entre otras cosas... ...porque ellos no eran ni siquiera los propietarios del parque... ...ya había una sentencia, ¿no?... ...ellos tenían que salir porque hacían una ocupación ilegal de... ...tenían la propiedad de Tremón, pero la posesión la tenía el propio grupo Cipasa... ...y ahora ya que la justicia ha puesto orden, pues... ...se ha nombrado una mixta del concursal... ...parece ser que los propietarios son Tremón... ...y yo con ellos sí he hablado con el grupo Tremón en multitud de ocasiones... ...de que para el Ayuntamiento de Benalmádena... ...es vital la permanencia del parque... ...por lo que significa... ...por el empleo que genera... ...y por la riqueza que genera la ciudad, ¿no?... ...y Tívoli, que es una... ...un parque de atracciones que cada año recibe... ...cerca de un millón... ...de visitantes, ¿no?... ...sabemos que puede ir a más... ...y que si no ha ido a más en los últimos años... ...ha sido por la falta de inversión y por la falta de publicidad, ¿no?... ...sabemos también que... ...eventos tan llamativos durante los meses de verano... ...como el Mare Nostrum de Fongirola... ...o como el Starlight de Marbella... ...tuvieron su origen en el parque de atracciones Tívoli... ...donde venían artistas de reconocido prestigio... ...como Julio Iglesias... ...como Jake Brown, como Isabel Pantoja... ...como Juan Pardo, Miguel Bosé... ...y artistas de talla nacional e internacional, ¿no?... ...y que lo que era el lugar de encuentro... ...de toda la Costa del Sol... ...pues fue poco a poco desapareciendo... ...quizás porque los que eran sus propietarios... ...en cada momento... ...no tuvieron ni la habilidad... ...ni siquiera la intención... ...de generar con Tívoli, ¿no?... ...y frente a esta situación, ¿no?... ...y pensando que cualquiera pudiera tener la tentación... ...de especular con los terrenos del parque de atracciones... ...porque son unos terrenos muy suculentos... ...en lo que se refiere en el ámbito urbanístico... ...pues el Ayuntamiento de Beral Madena... ...ha puesto las cartas encima de la mesa... ...nosotros vamos a proteger... ...al nivel máximo de protección urbanística... ...que pueda haber en unos terrenos... ...el parque de atracciones Tívoli... ...lo vamos a introducir en el plan... ...de ordenación territorial de Andalucía... ...para que tenga el nivel máximo de protección... ...y la idea es que... ...venga quien venga... ...el parque de atracciones Tívoli... ...solo tiene un fin... ...que es ser un parque de atracciones... ...y ayudaremos... ...y sentaremos en la mesa... ...quien haga falta... ...pues para que vengan inversores... ...para que... ...pero el parque de atracciones Tívoli... ...tiene que volver a brillar... ...como brillaba hace 20 años... ...y creemos que lo podemos conseguir... ...de la mano de la institución... ...aquel que quiera explotar el parque de atracciones Tívoli... ...con la sana intención... ...de generar empleo y riqueza... ...va a encontrar la mano tendida... ...y la alfombra roja del Ayuntamiento de Beral Madena... ...y en eso es en lo que estamos trabajando... ...sin embargo... ...aquel que tenga la tentación... ...de especular con los terrenos... ...pues va a encontrar al Ayuntamiento... ...situación de confrontación... ...no vamos a ceder... ...y eso es lo que estamos trabajando últimamente ¿no? ¿Hay personas interesadas... ...empresas interesadas... ...o la misma que está actualmente... ...quiere continuar al frente? Voy a ser muy claro... ...respecto a las sensaciones... ...que hasta ahora he tenido con el Grupo Tremont ¿no? Yo me he sentado en multitud de ocasiones... ...con el Grupo Tremont... ...ellos al principio parecía estar interesados... ...en explotar el parque... ...luego ha habido un momento en el que decían... ...que el parque no era viable... ...y que ellos pues a lo mejor... ...no iban a poder explotarlo... ...yo le ofrecí la posibilidad de buscar inversores... ...pero ponían un precio al parque... ...que hacía inviable cualquier tipo de operación... ...donde entraron un inversor... ...que explotara lo que es... ...las propias instalaciones del parque... ...y claro... ...ante esa situación... ...pues incluso he llegado a sospechar... ...que lo que querían era especular con los terrenos ¿no? ...y es verdad que el nivel que tiene de protección... ...hoy día Tívoli... ...es un nivel de protección urbanística... ...pero a nivel municipal... ...mañana llega otro equipo de gobierno... ...o llega otra sensibilidad política... ...y yo no descarto que pudieran entrar... ...una operación de recalificación de terrenos... ...y acabar vendiendo... ...lo que ha significado Tívoli para Benalmadena ¿no? ...entonces frente a esa sospecha... ...y frente a que pudiera ocurrir... ...que en el futuro no estuviéramos gobernando nosotros... ...yo mi obligación... ...es proteger al máximo Tívoli... ...porque además Tívoli... ...no es sólo lo que genera... ...es que para los vecinos y vecinas de Benalmadena... ...digamos que es algo emblemático ¿no? ...no sólo para este país ¿no? ...porque... ...por ser el único parque atracción... ...en toda la costa del sol ¿no? ...yo mismo trabajé en Tívoli... ...tenía 16 años ¿no? ...cuando... ...los chavales estudiábamos en el instituto... ...nos ganábamos un dinerillo trabajando durante los meses de verano ¿no? ...y trabajábamos en el parque atracción de Tívoli... ...y siempre se ha hecho durante... ...multitud de generaciones ¿no? ...y trabajé durante cinco años en restaurante... ...pues... ...aprendí... ...el oficio... ...el digno oficio de ser camarero... ...y de disfrutar de... ...de servir mesas, de atender a los clientes etcétera etcétera... ...y para mí además es que es un componente emocional importante... ...y a todo eso le sumamos pues lo que significa Tívoli en sí mismo ¿no? ...lo que genera... ...la cantidad de trabajo, el empleo, la riqueza... ...y lo que supone para un municipio turístico como es Benalmadena ¿no? ...donde tenemos... ...y siempre lo he dicho, la mayor concentración de parques de ocio... ...de toda la costa del sol... ...una concentración que puede verse en riesgo... ...si Tívoli no continúa su actividad ¿no? ...y no me vale eso de que Tívoli no es rentable... ...porque los números y así lo va a acreditar el administrador concursal... ...parece que dan, dan para que Tívoli sea viable... ...y para que en manos de las personas apropiadas... ...y con la responsabilidad suficiente el parque de atracciones vuelva a crecer ¿no? ...además la explotación creo yo que en estos últimos años no ha sido la adecuada... ...hablábamos de la cantidad de artistas que han pasado de grandes nombres que han pasado... ...y este año, bueno y estos años anteriores el teatro ha estado cerrado... ...entonces bueno pues también hay que explotarlo de una forma adecuada. ...algo incomprensible porque además ya no he recibido sólo inversores... ...interesados en explotar el parque de atracciones sino que también he recibido... ...pues empresas de espectáculos interesadas en explotar lo que es el teatro de Tívoli ¿no? ...y a todas las propuestas que hemos hecho llegar a la propiedad... ...todas han venido con un no por respuesta ¿no? ...con lo cual la sospecha de que no querían que aquello reflotara... ...o de que no querían que aquello funcionara pues estaba encima de la mesa ¿no? ...porque es verdad que cómo puede funcionar Starlight que está además a casi 45 kilómetros de Málaga ¿no? ...o Mare Nostrum que no tiene aparcamiento que sí que es un entorno muy bonito... ...pero no tiene aparcamiento prácticamente y está lleno... ...cuando tenemos Tívoli que tiene una explanada de aparcamiento enorme... ...mucho más cerca de Málaga, bien comunicado y con una marca como es Tívoli World... ...para traer artistas de prestigio ¿no? ...y donde no tienes que montar un escenario adicional ni tienes que montar un lugar para el público... ...de manera improvisada porque ya lo tienes allí ¿no? ...y eso ahorra costes ¿no? ...y puedes poner una entrada y hacer rendimiento del Teatro de Tívoli... ...es que lo hemos tenido todo y no entiendo por qué ahora no puede seguir existiendo... ...lo que era el Parque Atracciones Tívoli tal y como lo conocemos ¿no? ...por eso creo que la obligación por parte de este alcalde y del equipo de gobierno... ...estar en la protección máxima y con ese mensaje espero rebajar las expectativas... ...de aquellos que pretenden especular con el parque... ...de tal forma que podamos llegar a un acuerdo porque hay empresas interesadas en explotar el Parque Atracciones Tívoli... ...y hay empresas dedicadas a los Parques Atracciones que saben que Tívoli tiene un enorme potencial... ...y eso es lo que queremos explorar, explorar esas vías pues para que se pueda seguir disfrutando de Tívoli World... ...y además el otro día me llegaba a la alcaldía la misiva de un grupo de vecinos de Málaga... ...fijaros de Málaga ni siquiera de Benalmádena ¿no? ...que tenían cierto cariño ¿no? a lo que significaba Tívoli porque habían crecido... ...si es que Tívoli iba más allá de Benalmádena... ...claro y estaban dispuestos a montar una plataforma denominada Salvemos Tívoli ¿no? ...o sea que yo creo que Tívoli tiene mucho que dar todavía y ahí pues el ayuntamiento va a estar atento... ...vigilante pues para que se pueda continuar con la actividad ¿no? Está claro que Tívoli va más allá de Benalmádena porque yo creo que todos los de varias generaciones... ...hemos pasado por Tívoli seamos de donde seamos de Málaga, de Torremolino, de Benalmádena, de Fongirola... ...de cualquier lugar de la costa del Sol. La semana pasada alcalde también hablábamos de una reunión que se había mantenido con la Junta de Andalucía... ...para hablar del tema de los institutos, de todo el apartado escolar... ...pero también ahora queremos reclamarle algo más a la Junta y es precisamente el Hospital de Alta Resolución... ...que le hace falta una remodelación, ampliarlo y que la Junta apoye en esas obras. Bueno la verdad que es una necesidad que no hemos cejado en el empeño de reivindicar ¿no? Durante, desde que llegamos en 2015, durante la anterior legislatura y durante esta... ...pues venimos reclamando a la Junta de Andalucía independientemente de quien gobierne ¿no? ...la ampliación del Hospital de Alta Resolución ¿no? ...donde pueda haber una hospitalización que hoy por hoy no existe... ...nosotros tenemos camas de hospitalización donde se puedan realizar todo tipo de operaciones... ...hoy por hoy no existe ¿no? ...y que tengas además pues las especialidades de dermatología, urología y oftalmología ¿no? Hoy por hoy muchos vecinos y vecinas de Benalmádena tienen un hospital a escaso 200 metros de su casa... ...pero tienen que ir a Málaga a hacerse las pruebas porque resulta que aquí no dan determinadas especialidades ¿no? ...y sin embargo nos traemos como en el caso de la oftalmología... ...nos traemos gente a hacerse operaciones de catarata al Hospital de Alta Resolución... ...las traemos desde Manilva pero sin embargo el vecino y vecina de Benalmádena tiene que irse a operarse a Málaga ¿no? Y esto siempre lo he reivindicado, lo he reivindicado... ...de hecho tuvimos muchas conversaciones con la anterior administración de la Junta de Andalucía... ...cuando gobernaba la anterior presidenta Susana Díaz... ...y llegamos a un acuerdo en el año 2018 mediante el cual pues se iba a realizar una inversión de 4 millones y medio de euros... ...pues para dotar del 100% de servicios al Hospital de Alta Resolución de Benalmádena... ...estuvo aquí la viceconsejera, se hizo público ese anuncio... ...y claro, faltaban seis meses para las elecciones que fueron en diciembre de 2018... ...y yo exigí a la viceconsejera, a la consejera y a la propia presidenta gestos... ...no me vale un anuncio en prensa, nos comprometemos, vamos a construir el Hospital de Benalmádena... ...no, aquí hace falta gestos de verdad... ...y ellos se comprometieron a iniciar la redacción del proyecto... ...la redacción del proyecto pues para la ampliación de su hospital... ...y precisamente en el mes de septiembre-octubre salió a licitarse ese proyecto... ...lo que es la redacción del proyecto ¿no? ...y luego llegó en diciembre de 2018 a las elecciones... ...Susana Díaz perdió la presidencia de la Junta de Andalucía... ...llegó el presidente Juanma Moreno... ...y el proyecto se terminó, ellos tomaron posesión creo que fue en abril-marzo del año 2019... ...y el proyecto se terminó de redactar creo que fue junio-julio del año 2019... ...entonces con la nueva administración de la Junta de Andalucía... ...empezamos las conversaciones para retomar ese compromiso ¿no? ...ya estaba el proyecto redactado, el dinero parecía que estaba también... ...lo que queríamos era que se hiciera la ampliación... ...y entonces empezaron los problemas... ...empezaron los problemas digo porque cada vez las reuniones con la Junta de Andalucía... ...más espaciadas en el tiempo, cada vez se nos ponía más pega... ...y bueno luego hemos llegado a la situación de COVID... ...en la que yo entiendo pues que bueno que las administraciones... ...estamos volcados precisamente en resolver el día a día... ...en dar respuesta a la situación de pandemia que tenemos... ...y que bueno que hay determinadas inversiones pues que tienen que aplazarse... ...entre otras cosas porque todos los recursos económicos... ...están destinados a hacer frente a la pandemia ¿no? ...pero lo que ya no entiendo es que la actual Junta de Andalucía... ...salga constantemente como está saliendo el Hospital de Marbella... ...lo abrimos arreglado el Hospital de Marbella... ...lo arreglamos a una ampliación 70 millones de euros... ...y me parece estupendo si es que hace falta infraestructura sanitaria... ...pero a ver, a la manera la hemos dejado atrás... ...y yo como alcalde tengo que defender los derechos de mis vecinos y vecinas... ...y creo que es justo una reivindicación justa ¿no? ...y mucho más cuando nos ha pasado algo parecido con el tema educativo... ...con el tema educativo también teníamos comprometido... ...con la anterior administración, un colegio y un instituto... ...el asunto se está retrasando muchísimo... ...hemos tenido multitud de reuniones con los técnicos... ...y con los políticos de la Junta de Andalucía... ...con los representantes políticos y aquello no avanzaba... ...y ahora la semana pasada después de muchas reuniones... ...nos confirmaron que llegábamos al acuerdo... ...que se iba a construir el colegio... ...que el instituto iba a salir a licitar la redacción del proyecto... ...y así lo hicimos público... ...y entonces he tenido que ver como la oposición de manera oportunista... ...lo veis, es que la Junta de Andalucía... ...ahora está ayudando a Belal Madena... ...es que antes no ayudaba... ...es ahora cuando está dando respuesta... ...digo, sí, respuesta después de estar reuniéndonos con ellos... ...multitud de ocasiones, de pelearlo, de defenderlo... ...pero es que en el tema hospitalario... ...no me están moviendo absolutamente nada... ...lo tenemos en el tema sanitario y está totalmente parado... ...y es ahí donde le pido ahora... ...a la oposición en Belal Madena... ...que tanto saca pecho cuando conseguimos... ...que un proyecto salga para Belal Madena... ...que nos ayuda a conseguir este proyecto... ...es un proyecto para los vecinos y vecinas de Belal Madena... ...no es un proyecto de Víctor Navas como alcalde... ...ni del PSOE de Belal Madena... ...es un proyecto para toda Belal Madena... ...por eso creo que es importante defender lo que consideramos... ...que es justo, ¿no?... ...todo lo demás... ...pues creo que no va ahora mismo, ¿no?... ...como he escuchado al Partido Popular hablar de frentismo... ...de que estamos defendiendo mejores instalaciones... ...porque además es el compromiso de la Junta de Andalucía con Belal Madena. ...¿Hemos tenido alguna reunión con ellos, hemos solicitado la reunión?... ...hemos tenido muchas reuniones con ellos, muchísimas... ...pero actualmente... ...la última concretamente fue con la delegada del Gobierno... ...de la Junta de Andalucía, con Patricia Navarro... ...que siempre nos ha tratado muy bien... ...y ha tenido un trato de respeto institucional... ...y de la alta entre administraciones... ...y ella me decía, mira, todas las inversiones... ...en materia sanitaria están paralizadas... ...estamos tratando de hacer frente a la pandemia, ¿no?... ...estamos poniendo camas donde no hay... ...pues para tratar de rebajar esa tensión hospitalaria... ...y yo la creí y por eso durante mucho tiempo no he reivindicado, ¿no?... ...mucho más allá de... ...pero claro, cuando uno ve en prensa... ...¿qué otras ciudades del entorno... ...te van adelantando en materia sanitaria... ...cuando nosotros éramos los primeros casi que teníamos el hospital, ¿no?... ...antes que Estepona, ¿no?... ...y te van adelantando y te quedas un poco como... ...como que te están engañando, ¿no?... ...entonces creo que es importante que reivindiquemos, ¿no?... ...y esto es una reivindicación, como he dicho... ...de toda la ciudadanía de Benalmádena... ...aquí tenemos que estar todas a una... ...todos tenemos que exigir... ...a las administraciones correspondientes... ...que hagan las inversiones necesarias... ...al igual que hemos exigido al gobierno de la nación... ...independientemente de que estuviera... ...Mariano Arranjo y de presidente o Pedro Sánchez... ...hemos exigido siempre... ...que el kilómetro 222 sea una realidad... ...y que se terminen las obras... ...o al igual que hemos exigido los espigones semisumergidos... ...para Benalmádena o la comisaría de Policía Nacional... ...independientemente de que en gobierne... ...vamos a pedirle a la Junta también... ...que haga sus deberes en materia sanitaria, ¿no?... ...pero ahora vienen las excusas... ...ahora vienen las justificaciones por parte... ...de la oposición aquí en Benalmádena, ¿no?... ...entonces, bueno, hay que ser serios en este sentido, ¿no?... ...bueno, es que sí, es cierto que yo también había pensado... ...bueno, pues el momento quizás con el COVID... ...pues no es, pero si están haciéndolo en otros lados... ...no tiene ninguna justificación... ...no tiene ninguna justificación que no se haga Benalmádena... ...está claro, está claro... ...otro de los temas que queríamos abordar hoy, alcalde... ...tiene que ver con todos los planes de empleo... ...que se están poniendo en marcha en diferentes actividades... ...se ha cerrado un convenio con Acción contra el Hambre... ...que también tiene que ver con el empleo... ...sí, además, nosotros lo tenemos muy claro como equipo de gobierno... ...y había que tener una estrategia, pues, clara y definida... ...en relación a la creación de empleo, ¿no?... ...a la creación de empleo a través de varios ámbitos... ...la creación de empleo público... ...la creación de empleo desde la propia administración... ...pues a través de planes de empleo y obra pública... ...la formación y, por supuesto, el emprendimiento, ¿no?... ...y es aquí donde hemos firmado un convenio con Vives Emprende, ¿no?... ...que es un colectivo social que se dedica al acompañamiento... ...y a la tutela de los jóvenes emprendedores... ...y todo ello forma parte de esa estrategia que tenemos en Benalmádena... ...de dar, digamos, cobertura a los jóvenes... ...y no tan jóvenes, ¿eh?... ...emprendedores que quieren iniciarse... ...en una actividad empresarial o comercial, ¿no?... ...nosotros en el edificio Innova, para quien no lo sepa... ...tenemos una pequeña incubadora de empresas... ...un vivero de empresas... ...que ahora por las circunstancias del COVID... ...pues tiene menos uso de lo que tiene habitualmente... ...porque no podemos tener tantas personas... ...en un ámbito cerrado y reducido, ¿no?... ...pero que damos cobertura... ...a todos aquellos emprendedores... ...pues que necesiten de un espacio físico... ...una oficina, una línea de teléfono... ...el acceso a banda ancha... ...y todo eso lo hacemos en nuestra incubadora de empresas, ¿no?... ...que además tienen la monitorización... ...o el acompañamiento... ...o la tutela de Vives Emprende, ¿no?... ...que digamos, por decirlo así... ...para que lo entiendan quienes nos están viendo, ¿no?... ...digamos, son una especie de coaching, ¿no?... ...de entrenadores, ¿no?... ...de personas que se dedican a motivar a los jóvenes emprendedores... ...pues con, digamos, con estrategias empresariales... ...con políticas de empresas... ...indicándoles cuál es el camino más fácil... ...para llegar a un público objetivo... ...cómo se inventaron un mercado... ...cómo posicionaron la marca, ¿no?... ...y creo que para un emprendedor que comienza... ...en la difícil tarea de emprender una actividad... ...pues este tipo de información al principio... ...que además es una información... ...que durante los últimos años se ha desarrollado mucho, ¿no?... ...ya es incluso materia, ¿no?... ...en las universidades... ...el estudio de las políticas y estrategias de empresas, ¿no?... ...entonces, pues que tengan a alguien que les pueda asesorar... ...en este sentido, pues es perfecto y es maravilloso... ...y en Benalmádera lo hacemos a través de Vives Emprende... ...que es un colectivo social... ...mediante el cual hemos cerrado un convenio... ...es el segundo convenio que cerramos con ellos... ...y fijaros, desde que hicimos el primer convenio en el año 2018... ...son 69 empresas las que han echado a andar... ...de la mano de Vives Emprende, ¿no?... ...y actualmente son casi 300 los usuarios... ...que demandan sus servicios, ¿no?... ...y todo esto, como he dicho... ...claro, efectivamente, al final... ...una empresa inicia su camino... ...y más tarde o más temprano va a generar empleo, ¿no?... ...y también el autoempleo a veces es una solución, ¿no?... ...cuando el mercado laboral está en una situación complicada... ...como es la actual, ¿no?... ...pero además está, como he dicho, en el entorno... ...donde tenemos la incubadora de empresas... ...donde tenemos Vives Emprende... ...y donde además tenemos el CADE... ...el Centro Andaluz de Empleo de Andalucía, ¿no?... ...que en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Andalucía... ...perdón, Centro Andaluz de Emprendimiento de Andalucía... ...lo que se da es un asesoramiento fiscal y laboral... ...y empresarial a las empresas... ...pues para que puedan presentar sus impuestos... ...su modelo C36 de alta actividad... ...preparar sus seguros sociales... ...y en definitiva, facilitar a los jóvenes emprendedores... ...que quieren iniciar su tarea... ...pues que tengan todos los medios de la administración... ...a su disposición... ...para que les sea mucho más fácil emprender, ¿no?... ...para aquellas personas que nos está viendo... ...y a lo mejor les interesa... ...el tema que ahora mismo estamos contando... ...¿dónde se puede informar?... ...tiene que ir a... ...al edificio Innova... ...ajá, allí directamente... ...en edificio Innova le van a dar toda la información... ...sobre el método de trabajo de Vive Se Emprende... ...y cualquier persona que tenga una idea... ...y quiera emprender y no tenga los medios económicos... ...y financieros para empezar... ...allí le van a ayudar... ...pues para orientarle y dirigirle... ...la difícil tarea que es emprender... ...y siempre hablo de jóvenes emprendedores... ...pero no hay nada para ser emprendedor... ...cualquier persona que decida de hoy para mañana... ...pues que ya no quiere trabajar más por cuenta ajena... ...y que quiere emprender por sí mismo... ...pues allí va a encontrar toda la información... ...y toda la ayuda que necesite... ...ahora que se ha puesto de moda eso de reinventarse... ...porque hay que cambiar un poquito... ...pues es un buen momento también... ...para informarse al respecto... ...que por cierto ya que hablamos de empleo alcalde... ...creo que en estos días se están llevando a cabo las pruebas... ...para nuevos bomberos... ...para plazas que salen para bomberos... ...incluso para la policía... ...también, también son seis plazas de bomberos... ...como te comentaba antes Ana... ...nosotros también apostamos por el empleo público... ...y es verdad que durante mucho tiempo... ...el Ayuntamiento de Benalmadena... ...no ha sacado una oferta pública de empleo... ...ya lo hicimos el año pasado... ...hay muchos puestos... ...no solo en bomberos y en la policía local... ...sino también los servicios operativos... ...también determinadas áreas administrativas... ...del Ayuntamiento de Benalmadena... ...hay muchos puestos que se van a ofertar ahora... ...algunos son de libre acceso... ...otros son concurso oposición... ...y otros son de consolidación... ...pero la idea es que desde la administración... ...también podamos ofrecer... ...una oferta de empleo de calidad... ...y ahora pues estos días se están desarrollando... ...que por cierto son unas pruebas físicas muy duras... ...pues las pruebas selectivas de bomberos... ...son seis plazas de bomberos... ...son las primeras que se sacan desde el año 2008... ...también van a salir 13 plazas de policía... ...creo que el examen... ...va a ser las próximas semanas... ...y la idea es ir reforzando nuestras plantillas... ...de cara a dar un mejor servicio posible... ...es verdad que cuando llegamos al Ayuntamiento... ...en el año 2015... ...lo que vamos a hacer ahora era prácticamente impensable... ...porque teníamos una deuda de 124 millones de euros... ...y había que hacer frente a la deuda... ...con muchos compromisos... ...y no tenemos capacidad de crear empleo... ...pero hoy por hoy ya... ...con la economía del Ayuntamiento saneada... ...y con la gestión más o menos equilibrada... ...estamos en disposición de sacar plazas de empleo público... ...y como he dicho... ...esas plazas son plazas... ...de empleo de calidad... ...pero también estamos sacando plazas de planes de empleo... ...y son plazas temporales... ...en la situación y en el contexto que nos encontramos... ...pues para ayudar a personas más vulnerables... ...con un contrato de 6, de 9 meses o de 3 meses... ...y ahí estos días han entrado también 80 y... ...perdón, son 69... ...sí no, perdón, 86... ...86 trabajadores que han entrado a través del plan AIRE... ...financiado por la Junta de Andalucía... ...y que permite pues con un contrato de 9 meses... ...dar una formación... ...y trabajar en la Administración Pública ¿no?... ...esto no es un trabajo de futuro... ...pero sí es un trabajo que te permite momentos complicados... ...donde está todo cerrado... ...pues que se mueva algo de economía... ...y ahí el Ayuntamiento de Belal Madera está muy sensibilizado... ...tenemos también Belal Emplea y Belal Forma... ...donde se están dando cursos de formación... ...pues para capacitar a la gente con más dificultades... ...y que tenga la posibilidad de acceder a un empleo... ...pues para poder poner en marcha su proyecto de vida ¿no?... ...y luego tenemos como he dicho... ...el asunto de Vives Emprende... ...y la incubadora de empresas... ...y el Cade ¿no?... ...la verdad es que esto sirve para que la gente tenga... ...un poquito de ánimo y de esperanza... ...en que siempre hay cositas... ...en las que uno puede ir accediendo... ...y que le saque del momento... ...malo que estamos atravesando... ...sí el momento es muy complicado... ...porque es verdad que... ...el tener cerrado... ...mucha de nuestra industria hotelera ¿no?... ...y todo lo que hay alrededor ¿no?... ...pues al final está generando... ...pues pobreza ¿no?... ...y está generando que haya... ...gente que no encuentre un trabajo ¿no?... ...pero frente a eso también está la capacidad... ...que tenemos los ciudadanos y ciudadanas... ...y que el Ayuntamiento de Belal Madera... ...permite a través de los distintos recursos... ...que pone a disposición de los ciudadanos... ...la capacidad de reinventarnos ¿no?... ...de formarnos... ...o de emprender... ...o de optar a una de las plazas de empleo público... ...y si no queremos complicarnos mucho más... ...pues optar a las plazas de planes de empleo ¿no?... ...lo que pasa que bueno... ...sabiendo que es algo limitado en el tiempo... ...y que lo que te dan es un contrato... ...para poder aguantar durante los próximos meses ¿no?... ...hemos hablado en muchas ocasiones... ...también del tema del agua... ...del tema de... ...tener una red de agua... ...realmente adecuada... ...al número de... ...habitantes que tenemos actualmente... ...en Belal Madena... ...y sobre todo que los ciudadanos... ...vean esas mejoras... ...si no me equivoco... ...se ha hecho una inversión importante... ...en Emavesa... ...bueno desde... ...o sea los últimos años... ...todos los años intentamos... ...hacer una inversión importante ¿no?... ...y además porque... ...es digamos una de las líneas... ...que queremos trabajar... ...y que siempre he defendido... ...que tenemos que ser sostenibles ¿no?... ...y creo que... ...en ese sentido... ...en lo que es una competencia municipal... ...creo que estamos tratando de ser... ...lo más sostenible ¿no?... ...porque... ...protegemos nuestros recursos hídricos... ...reducimos el nivel de recursos energéticos... ...que necesitamos para la ciudad... ...y lo hemos hecho con la instalación de lámparas LED ¿no?... ...estamos fomentando el transporte público... ...estamos poniendo en marcha política... ...de concienciación en los colegios e institutos... ...pues para aumentar el reciclaje... ...y para contaminar menos... ...pero es que el agua también es muy importante... ...el agua digamos es el elemento vital ¿no?... ...y que se pierda un porcentaje importante de agua... ...porque no llega a su destino... ...una vez que se canalice... ...me parece que... ...que es una ofensa... ...a quienes nos movemos en... ...en esos movimientos medioambientales ¿no?... ...que tratamos de... ...de vivir en un mundo... ...mucho más sostenible ¿no?... ...y eso era lo que ocurría en Meral Madera... ...cuando alcanzamos el gobierno... ...nos encontramos... ...que hacía falta mucha inversión... ...que había tuberías de abastecimiento... ...que tenían ya casi 40 años... ...que su vida útil estaba agotada... ...y que ello producía pérdidas... ...averías... ...y que significaba pues que al final... ...pues estábamos malgastando agua ¿no?... ...y ahí hemos hecho una inversión importante... ...durante los últimos años ¿no?... ...concretamente el año pasado... ...se renovaron 4 kilómetros lineales... ...de tuberías de abastecimiento ¿no?... ...que ha supuesto una inversión... ...de 2 millones de euros ¿no?... ...eso al final repercute... ...porque no es solo hacer obra... ...al final hace obra... ...y abres lo que es la vía pública... ...cambias la tubería... ...la vuelves a cerrar... ...as falta... ...eso genera empleo a las empresas constructoras... ...gente que va y viene... ...al final es economía ¿no?... ...pero detrás de eso también hay que pensar... ...que hay una parte de sostenibilidad... ...y de medio ambiente... ...que permite decir... ...y lo digo abiertamente... ...que Benalmadena tiene una de las empresas... ...una de las líneas de abastecimiento... ...de agua más eficientes de toda la provincia ¿no?... ...porque perdemos solo un 20% de la agua... ...que analizamos ¿no?... ...lo cual es la cifra más baja de toda la provincia ¿no?... ...y ello es consecuencia... ...a una política que se está poniendo en marcha... ...desde la empresa municipal de aguas... ...que permite poder decir... ...como he dicho a boca abierta... ...que tenemos una de las líneas más eficientes... ...de toda la provincia de Málaga ¿no?... ...y todo esto además... ...en un ejercicio el año pasado ¿no?... ...en el que recuperamos el depósito del tajo de la soga... ...y que lo vamos a poner a disposición... ...del anillo circular... ...que va a permitir garantizar el agua... ...el abastecimiento del agua al pueblo... ...incluso durante los meses de verano ¿no?... ...tengo que recordar... ...que el pueblo hoy por hoy... ...se abastece única y exclusivamente de los pozos... ...unos pozos que cada vez... ...se encuentran más agotados... ...y que cada vez requieren... ...pues hacer prospecciones a más profundidad... ...para garantizar el agua y el abastecimiento al pueblo ¿no?... ...eso que era un problema... ...cuando llegué en el año 2015... ...hoy por hoy está prácticamente solucionado... ...porque al sumar... ...a la red de depósitos municipales... ...el depósito del tajo de la soga... ...ese depósito queda conectado... ...con el depósito de Retamar... ...y algo que he olvidado decir... ...y que no es menor... ...es que ese depósito del tajo de la soga... ...recibe agua directamente desde Acosol... ...con lo cual en un momento en el que los pozos... ...de la ciudad de Benalmadena no tengan agua suficiente... ...podemos comprar agua Acosol... ...que es el agua que viene del pantano del río Verde... ...la metemos en el depósito del tajo de la soga... ...y desde ahí suministramos... ...a todo el anillo... ...que tenemos de abastecimiento en el municipio... ...eso hasta ahora no se podía hacer... ...si nosotros no hubiéramos quedado... ...sin agua en los pozos en Benalmadena Pueblo... ...durante los meses de verano... ...habría que haber servido agua con camiones cisternas... ...porque no había ningún tipo de tubería... ...que comunicase el abastecimiento de Acosol... ...con las redes propias de Mavesa ¿no?... ...con lo cual era un problema enorme ¿no?... ...ahora cinco años después de la llegada al gobierno... ...podemos decir que ese problema está solucionado... ...y que damos respuesta... ...a una futura necesidad... ...y además lo hacemos de una forma eficiente ¿no?... ...conservando y sosteniendo los recursos... ...hídricos de Benalmadena... ...y mirando por ellos pues para que... ...en el futuro se puedan reponer esos pozos... ...y podamos seguir siendo sostenibles ¿no?... ...que es lo que pretendemos ¿no?... ...está muy bien eso de prevenir antes que curar... ...por supuesto... ...porque ahora mismo no tenemos ese problema... ...pero llegará un momento de sequía... ...en el que no tengamos agua... ...y siempre es bueno poder tirar de otro lado... ...fíjate una cosa y ahora que estamos hablando de esto... ...quiero hacer una reflexión ¿no?... ...hay gente que reivindica o se queja ¿no?... ...de aquella Benalmadena ¿no?... ...de hace treinta años ¿no?... ...de los grandes proyectos... ...de los proyectos megalómanos ¿no?... ...y que actualmente pues parece que el equipo de gobierno... ...no hace lo suficiente o no trabaja lo suficiente ¿no?... ...y nos hablan pues de que solas faltamos ¿no?... ...y es un análisis muy simplista de la realidad... ...porque es verdad que este tipo de inversiones... ...que no se ven... ...que no son proyectos megalómanos ¿no?... ...pero son proyectos que te permiten... ...ser medio mentalmente sostenibles... ...y te permiten garantizar los recursos hídricos... ...y el abastecimiento a todos tus vecinos y vecinas... ...y requiere de una inversión importante ¿no?... ...pero es que además... ...la rotonda de los molinillos... ...que en su día costó... ...una barbaridad... ...hoy por hoy es impensable poder hacerla ¿no?... ...y sin embargo... ...estamos invirtiendo muchísimo... ...en adecentar nuestras vías... ...tenemos asfaltas todas las calles... ...estamos garantizando... ...lo que es como he dicho... ...los recursos hídricos para la ciudad... ...estamos sustituyendo lámparas halógenas... ...por lámparas LED ¿no?... ...estamos en definitiva haciendo un trabajo... ...que es menos visible... ...pero que es mucho más sostenible... ...y creo que es mucho mejor para los vecinos y vecinas de Benalmádena... ...y es muy necesario ¿no?... ...por eso quiero hacer esta reflexión ¿no?... ...que lo que estamos haciendo no es solo pinturita... ...y asfaltar cuatro calles ¿no?... ...se está haciendo un trabajo serio... ...y la inversión es enorme... ...precisamente... ...en lo que no se ve... ...pero que es igual de importante... ...ya no tenemos esos problemas de inundaciones... ...que había anteriormente en Benalmádena... ...porque todas nuestras tuberías de... ...todos nuestros inbornales de... ...de... ...pluviales están limpios cuando llueve... ...nuestros arroyos están limpios... ...eh... ...nuestras canalizaciones están acorde... ...a lo que necesita la ciudad... ...y evidentemente... ...hay muchas cosas que se pueden hacer ¿no?... ...pero quiero que entiendan los vecinos... ...que no estamos en la época... ...de proyectos megalómanos... ...pero si estamos en la época... ...de construir una ciudad sostenible... ...de cara al futuro ¿no?... ...y en eso es lo que estamos implicados ¿no?... ...y algo muy importante... ...para el futuro de... ...de nuestra ciudad... ...y de... ...todo... ...la Costa del Sol... ...y del país en general... ...es el turismo... ...por supuesto... ...y volver a hablar de turismo... ...la verdad es que a mí... ...como que me da satisfacción... ...y me da esperanza... ...porque... ...cuando uno habla de proyectos turísticos... ...es que... ...quizás empezamos a ver... ...eh... ...la luz... ...o por lo menos... ...queremos ver la luz... ...al final de este túnel... ...que estamos atravesando... ...con la pandemia... ...y digo todo esto... ...porque ya se... ...se está... ...preparando... ...ese... ...ese nombre que me gustó tanto... ...desde que lo... ...lo dijo el alcalde... ...el avatar informativo turístico... ...eh... ...ya lo queremos poner en marcha... ...para... ...empezar a promocionar nuestra ciudad... ...bueno cierto... ...nosotros estamos... ...trabajando ya de cara al verano... ...¿no?... ...y no hemos dejado de trabajar... ...durante incluso los meses de la pandemia... ...¿no?... ...de hecho... ...durante... ...todos estos meses atrás... ...hemos estado reunidos... ...un grupo de hoteleros... ...que son referencia de la ciudad... ...eh... ...junto con el alcalde... ...y con algunos miembros del equipo de gobierno... ...para precisamente planificar... ...eh... ...lo que puede ser la próxima temporada turística... ...¿no?... ...y digo... ...lo que puede ser porque es verdad que... ...eh... ...con la circunstancia del COVID... ...pues no sabemos... ...si... ...si vamos a tener temporada turística... ...si no la vamos a tener... ...si habrá una cuarta ola... ...eh... ...lo que sí... ...me decía... ...además me hizo gracia la palabra... ...me decía un representante... ...eh... ...de los hoteleros... ...me decía... ...eh... ...confío en que... ...la Semana Santa... ...bueno la Semana Santa va a estar... ...prácticamente perdida ya ¿no?... ...pero confío en que después de Semana Santa... ...comience el frenesí... ...me gusta la palabra esa ¿no?... ...el frenesí turístico ¿no?... ...de las empresas tratando de ir cerrando destinos ¿no?... ...y estos días leía la noticia precisamente... ...de que a partir del 15 de abril... ...Jet Tour que es el mayor tour operador... ...británico... ...pues iba a empezar a programar viajes... ...precisamente a la Costa del Sol... ...eso sí que es una buena noticia... ...al aeropuerto de Málaga... ...lo cual es una buena noticia ¿no?... ...y claro... ...los expertos sanitarios... ...o los profesionales... ...o las autoridades ¿no?... ...pues dirán... ...bueno pero es que todavía no tenemos solucionado... ...el tema del Covid... ...y ya estamos pensando... ...en abrir durante los meses de verano... ...esto puede ser contraproducente... ...ahí sí estoy totalmente convencido... ...de que en verano vamos a tener... ...la vacuna... ...en la mayor parte de la población civil... ...de este país... ...y casi del mundo entero... ...y lo digo porque al final... ...vivimos en un sistema capitalista... ...donde actualmente tenemos... ...cuatro patentes de vacunas... ...que están ya en el mercado ¿no?... ...y otras tantas que van a salir... ...en los próximos días... ...de empresas que son farmacéuticas... ...que llevan invirtiendo... ...en investigación durante el último año... ...cantidades ingentes de dinero ¿no?... ...y que ahora que tienen la vacuna... ...van a intentar sacar los máximos beneficios... ...y los beneficios van con la distribución... ...y con la producción... ...aquí ahora no podemos... ...lo digo porque el sistema capitalista... ...funciona así ¿no?... ...no... ...no van a... ...no le van a doler prendas... ...a las empresas farmacéuticas... ...en invertir... ...en producir muchas más vacunas... ...porque aquel que no produzca vacunas... ...aquel que se queda atrás ahora mismo... ...lo va a hacer su competencia ¿no?... ...y aquel que tenga vacunas... ...es el que las va a vender... ...y son las que van a llegar a la población... ...por eso creo... ...que el sistema económico... ...va a hacer... ...la competencia va a hacer... ...que el... ...el mercado se inunde de vacunas... ...de aquí... ...a dos o tres meses ¿no?... ...y eso va a permitir... ...que el verano pueda ser... ...el inicio... ...de... ...de un periodo de crecimiento económico ¿no?... ...no va a ser... ...cifra récord como en años anteriores... ...pero si creo que vamos a tener un verano... ...bastante sostenible... ...y creo que el invierno... ...va a ir también bastante bien... ...porque hay muchas familias... ...que están ahorrando... ...y de hecho el ahorro de las familias europeas... ...ha crecido durante la pandemia ¿no?... ...y al final pues la industria del ocio... ...la industria del turismo... ...después de casi un año y medio confinados... ...y con todo este sufrimiento que hemos padecido... ...pues hará que muchas familias... ...y que muchas personas... ...muchos turistas y visitantes... ...quieran desquitarse ¿no?... ...y la Costa del Sol es el destino ideal ¿no?... ...por eso confío en que va a ser un buen verano... ...y por eso tenemos que trabajar... ...y tenemos que trabajar de cara a preparar... ...lo que va a ser nuestra campaña de promoción turística... ...para ocupar espacio... ...y para volver a recuperar a esos turistas ¿no?... ...y Benormadena lo tiene claro... ...benormadena tenemos que posicionarnos... ...en todos los aspectos de la... ...digamos... ...promoción turística ¿no?... ...y el avatar... ...que presentamos estos días atrás... ...pues digamos que es un elemento de la digitalización... ...que ahora está tan de moda esa palabra ¿no?... ...y que utilizan las empresas ¿no?... ...pues ahora cuando llamas a una multinacional... ...de estas de telecomunicaciones... ...no te atiende una persona... ...te atiende una centralita... ...y te va dirigiendo en función de... ...porque están digitalizadas ¿no?... ...y cuando tienes alguna duda... ...en algún portal de internet... ...con tu seguro y tal... ...es como un robot... ...el que aparece en el lado de la pantalla... ...y el que te dicen... ...¿qué puedo ayudarle ¿no?... ...y eso es parte de la digitalización... ...que permite... ...trabajar 24 horas al día... ...las empresas ¿no?... ...tener sus servicios operativos 24 horas al día... ...y que permite además... ...pues ganar en eficiencia... ...en productividad... ...y además ofrecer una imagen de marca... ...que está en el top tecnológico ¿no?... ...pues Benalmádena... ...a pesar de ser una administración pública... ...vamos a trabajar también esa línea... ...y eso es lo que hace el avatar... ...el avatar ahora mismo está en periodo de pruebas... ...el otro día pude comprobar... ...cómo funcionaba... ...digamos que... ...le haces preguntas... ...sobre lugares de interés que visitar en Benalmádena... ...y te responde... ...sobre el tiempo, el clima... ...la línea de autobuses... ...el mejor lugar para comer... ...etcétera, etcétera ¿no?... ...pero que una vez que esté entrenado... ...en pleno funcionamiento... ...vamos a comprarlo... ...el aparato en grande ¿no?... ...porque ya a partir de ahí... ...lo vas a encontrar... ...en la página web municipal... ...en la página y portales... ...turísticos... ...de las empresas hoteleras de Benalmádena... ...y lo vas a encontrar... ...en la propia... ...oficina de turismo ¿no?... ...y podrás ahí interactuar con el avatar... ...en varios idiomas... ...en alemán... ...en inglés... ...en francés... ...y en español... ...pero lo gracioso... ...de todo esto... ...es que le hemos dado... ...un argumento... ...un relato... ...nosotros iniciamos una película... ...que se llama... ...Aventura en el Paraíso... ...donde hay una serie de personajes... ...unos actores de prestigio... ...que participan en serie... ...de ámbito nacional ¿no?... ...y esos mismos actores... ...son los que representan... ...el avatar... ...digamos que es la imagen... ...que van a tener... ...con esto quiero decir... ...que para el turista extranjero... ...que va a venir a Benalmádena... ...y que quiere saber... ...qué es Benalmádena... ...pues se va a meter... ...para ver un vídeo promocional... ...donde va a ver... ...todo lo que podemos ofrecer... ...y va a ver un pequeño corto de cine... ...con una... ...imagen de una Benalmádena de cine ¿no?... ...y luego resulta que... ...cuando venga Benalmádena... ...y quiere informarse... ...los propios actores de esa película... ...son los que le van a informar ¿no?... ...cuando entre en la página... ...de su hotel en Benalmádena... ...va a ver que uno de los actores... ...que sale de la película... ...es el que le va a dar la información... ...de lo que él necesita ¿no?... ...con lo cual hay un hilo argumental... ...que digamos recorre... ...todo el espectro turístico de Benalmádena ¿no?... ...un corto que fue todo un éxito en Fitur... ...cuando se presentó en Fitur... ...sí... ...habas teníamos muchas... ...fue todo un éxito... ...muchas expectativas con él... ...y estábamos muy contentos... ...y eso fue enero de 2019... ...con unas cifras en Benalmádena... ...récord... ...para un mes de enero... ...pero luego en marzo vino el COVID... ...y dio con todo ya el traste ¿no?... ...ahora queremos recuperar todo ese tiempo perdido ¿no?... ...claro que sí... ...y hay que tener esperanza... ...y hay que estar preparados... ...no sabemos lo que va a pasar... ...de aquí al verano... ...pero tenemos que estar preparados... ...pues si realmente... ...como dice el alcalde... ...tenemos la vacuna... ...y ya podemos activar el turismo... ...pues hay que... ...que nos pille preparado... ...que nos pille la cosa bien... ...desde luego... ...por cierto que también... ...para el turismo es... ...es beneficioso... ...y también para todos los... ...los habitantes y ciudadanos de aquí... ...de Benalmádena... ...el tema de los parques... ...de tener un entorno... ...bello... ...y que haga que tengamos un pulmón verde también... ...aquí en Benalmádena... ...y esto se va a conseguir... ...con una plantación de árboles... ...que se va a llevar a cabo... ...en Albaitar... ...por supuesto... ...bueno el Parque Albaitar es... ...digamos... ...el gran pulmón verde de la Costa del Sol... ...creo que no va a haber un parque más grande... ...en toda la Costa del Sol... ...que el Parque Albaitar ¿no?... ...pero claro... ...esa pretensión... ...de tener un parque enorme... ...también tiene unos costes asociados... ...en su mantenimiento... ...y en su construcción ¿no?... ...y es verdad que... ...se lleva hablando del Parque Albaitar... ...desde los últimos 20 años... ...pero no ha habido capacidad económica... ...por parte del Ayuntamiento... ...pues para poner en marcha... ...la obra ¿no?... ...de acondicionamiento ¿no?... ...actualmente el parque está atasado... ...lo que es la construcción del parque... ...en 12 millones de euros... ...dentro de esos 12 millones de euros... ...hemos pedido... ...a través de los fondos Next Generation... ...de la Unión Europea... ...los fondos de activación de la economía ¿no?... ...hemos pedido esa cantidad pues para poder acometer... ...lo que es la construcción del Parque Albaitar... ...pero como... ...todos los ayuntamientos hemos pedido... ...decenas de proyectos y no sabemos... ...si vamos a tener la posibilidad de acceder o no... ...a esos fondos... ...nosotros seguimos trabajando ¿no?... ...y ya lo planteamos al inicio de esta legislatura... ...que si no podíamos acometer el parque en su totalidad... ...deberíamos de ir trabajando por fases ¿no?... ...e ir faseando el parque... ...de forma que durante un año hiciéramos algo... ...al año siguiente hiciéramos otra fase... ...y que poco a poco fuéramos construyendo... ...lo que es el futuro Parque Albaitar ¿no?... ...por eso... ...se han hecho trabajos de adecentamiento de senderos... ...se ha limpiado el cauce del arroyo... ...que transcurre por el centro del parque... ...se ha hablado con... ...la Agencia de Aguas de Andalucía... ...precisamente para embobedar parte del parque... ...y para ver qué parte debemos de preservar ¿no?... ...del parque no perdón... ...del arroyo ¿no?... ...se han hecho plantaciones por parte del ayuntamiento... ...se van a reubicar los huertos ilegales... ...que existen ahora mismo en el entorno... ...y se está trabajando también el vallado del parque... ...pues para preservarlo ¿no?... ...de que la gente... ...sobre todo personas insensibles... ...puedan acabar virtiendo escombros... ...o haciendo un mal uso... ...de las instalaciones del parque ¿no?... ...y hasta ahora habremos gastado... ...del orden de unos 400-500 mil euros aproximados ¿no?... ...no tengo la cifra exacta ¿no?... ...en todos los trabajos que hemos realizado ¿no?... ...¿qué ocurre?... ...que estamos plantando pues... ...empecies autóctonas ¿no?... ...como algarrobos... ...como encinas... ...como el Pino Carrasco ¿no?... ...y que tienen un periodo de crecimiento... ...de cuatro o cinco años ¿no?... ...ahora mismo... ...no vamos a ver... ...un parque pues... ...como la gente conoce ¿no?... ...con grandes árboles... ...porque eso necesita un tiempo... ...pero ya se está trabajando... ...con la plantación que se ha hecho... ...desde el propio ayuntamiento de Benalmádena ¿no?... ...y días atrás nos llamaron... ...desde una iniciativa que nos parece... ...pues bastante interesante... ...por parte de la Diputación Provincial de Málaga... ...es algo así como plantemos un millón de árboles ¿no?... ...y se nos pidió la colaboración por parte del Ayuntamiento de Benalmádena... ...y qué mejor lugar... ...que educar en conciencia, en medio ambiente, en sostenibilidad... ...con los jóvenes estudiantes de Benalmádena... ...que el Parque Albaitar ¿no?... ...entonces pues... ...en colaboración con la Diputación de Málaga... ...pues se van a plantar estos días... ...bastante, creo que son unos 200 árboles aproximadamente... ...y lo van a hacer los chavales... ...del propio instituto ¿no?... ...dentro de un taller de formación que tiene... ...con lo cual nos sirve en varias líneas de actuación ¿no?... ...es educar a los jóvenes... ...en preservar y conservar su entorno ¿no?... ...además esos árboles van a quedar ya... ...en el Parque Albaitar y poco a poco vamos a través de fase... ...pues culminando lo que es la construcción del Parque Albaitar ¿no?... ...y si llega la subvención europea pues mucho mejor ¿no?... ...y si llega la subvención pues le pegamos un tirón enorme... ...y podemos terminarlo... ...pero bueno ya... ...yo creo que los vecinos ya están viendo... ...que el Parque Albaitar va tomando forma... ...y que quizás... ...llamos ya un 20, un 25, un 30% hecho... ...de lo que es el futuro Parque Albaitar... ...y ahora cuando se vaya pues... ...los vecinos van a ver que va tomando... ...que se va consiguiendo lo que en principio estaba previsto ¿no?... ...que es esa... ...esa construcción definitiva del Parque Albaitar... ...y ya se ve los fines de semana mucha gente paseando... ...y ya la gente está empezando a conocer los senderos... ...y bueno estamos encantados ¿no?... ...estamos encantados de que... ...luego habrá que ir pensando en el mantenimiento del parque... ...y en cómo vamos a ir poco a poco desarrollando el mismo... ...porque el tratamiento del Parque Albaitar... ...es diferente al del Parque de la Paloma ¿no?... ...el Parque de la Paloma es un parque mucho más ornamental... ...con césped... ...con especies y con flores... ...mucho más... ...que requieren un mayor cuidado... ...y esto hablamos de un parque más rústico ¿no?... ...un parque donde poder pasear... ...más de campo... ...tipo el Retiro ¿no?... ...de Madrid ¿no?... ...algo diferente ¿no?... ...por cierto... ...otra de las obras... ...importante que se están desarrollando... ...aquí en Benalmádena... ...que hemos hablado en muchas ocasiones... ...y que ha dado un pasito más... ...en las obras... ...y que repercute directamente... ...con todo el que pasa... ...o que quiere venir a Benalmádena... ...y por eso... ...quiero que el alcalde lo aclare... ...porque yo cuando he venido para Benalmádena... ...me he encontrado que estaba el acceso... ...por el kilómetro 222... ...está cortado actualmente... ...y parece que va a estar un tiempo... ...porque ya se está asfaltando... ...esa entrada... ...hacia el Arroyo de la Miel... ...y hacia Benalmádena... ...¿cómo estábamos en la situación?... ...bueno algún día había que cortarlo... ...demasiado que se ha hecho... ...yo me lo he encontrado de repente... ...alcalde y he tenido que dar una vuelta que no veo... ...demasiado que el 80 y 85% de la obra... ...se ha ejecutado sin cortar el tráfico... ...porque es difícil... ...hacer una tortilla sin romper un huevo... ...ahora ya son los accesos ya... ...definitivos a lo que es la circunferencia... ...que transcurre por debajo del kilómetro 222... ...creo que esa circunferencia se va a abrir ya... ...se va a cerrar ya este nudo central... ...este tubo central... ...pero claro hay que hacer esos trabajos... ...de asfaltado... ...en algún momento hay que hacerlo... ...entonces momentáneamente va a estar cerrado al tráfico... ...lo que son los accesos por el kilómetro 222 ¿no?... ...pero tenemos dos accesos más... ...tenemos el acceso del Higuerón... ...y tenemos el acceso provisional... ...que transcurre... ...tanto por detrás de la gasolinera... ...de Repsol... ...o la salida que hay también por detrás... ...de la otra gasolinera de Repsol ¿no?... ...con lo cual... ...lo que... ...pido de disculpas... ...por las molestias que se puedan ocasionar... ...hay que ser comprensivo... ...de que... ...la obra... ...es necesaria... ...finalizarla... ...y bueno... ...vamos a tener... ...a lo mejor unas semanas con algunas molestias... ...pero que el resultado final... ...pues va a ser lo que siempre hemos defendido ¿no?... ...que es pues que el kilómetro 222 sea el acceso digno... ...a una ciudad importante y turística como es Benalmádena ¿no?... ...por lo tanto hay que decir... ...que para todo el que venga a Benalmádena... ...que no se pase la entrada por la gasolinera... ...que por ahí es por donde podemos acceder... ...si venimos desde Málaga... ...y porque cuando uno quiere entrar por el siguiente acceso... ...es el que está cortado... ...de modo que hay que entrar por la gasolinera... ...eso ya no me pasa más... ...ya me ha pasado... ...y por que todo el mundo esté informado... ...y bueno... ...como he dicho... ...es solo una cosa circunstancial... ...pero ya es el tramo final de las obras... ...para que se puedan poner funcionamientos... ...para como un mes... ...dos meses... ...no sabemos más o menos... ...pues va a depender del ritmo de las obras... ...¿no?... ...va a depender del ritmo de las obras... ...y nosotros mismos hemos estado en conversaciones... ...con los ingenieros de la empresa ¿no?... ...para ver si existían alternativas ¿no?... ...pero es que no hay mucha más alternativa... ...no, no, es que hay que hacerlo claro... ...de cortar durante el tiempo que duran precisamente esos trabajos ¿no?... ...pero bueno... ...ya es la fase final de las obras... ...yo siempre dije que las obras tienen que estar terminadas... ...para octubre de 2020... ...luego llegó la pandemia... ...y ha hecho que se retrasen seis meses... ...pero al final se va a terminar... ...con los seis meses de retraso... ...que hemos añadido... ...porque llegó la pandemia... ...en el tiempo que estaba previsto ¿no?... ...con lo cual... ...digamos que nos armamos de razón... ...cuando defendíamos que no podía tardar 57 meses esa obra ¿no?... ...sino que tenía que hacerse... ...en un plazo de 24 o 36 meses ¿no?... ...¿cuál era la fecha alcalde para terminación más o menos?... ...la fecha era 2023... ...2023... ...para terminar la obra... ...y además el Partido Popular en Belal Madena... ...se aferró a esa fecha... ...mientras gobernaba Rajoy... ...porque no quería poner en evidencia... ...al que entonces era presidente del gobierno... ...que además era del mismo signo político... ...del Partido Popular ¿no?... ...y no querían poner en evidencia ¿no?... ...y todo eso ocurría por el nulo esfuerzo inversor ¿no?... ...porque es verdad que las obras tienen un tiempo... ...para ejecutarse... ...pero si tú aportas mucho más dinero... ...y si tú las cantidades que tenías previstas... ...invertir en cinco años las inviertes en dos... ...la obra se acaba en dos años ¿no?... ...y esta obra se podía hacer... ...nosotros defendimos que no podía ser más allá... ...de octubre de 2020... ...y bueno prácticamente vamos en plazo... ...se van a terminar las obras en el plazo... ...que habíamos previsto... ...porque además que era lógico ¿no?... ...Belarmadena no puede estar... ...con una obra de este tipo cinco años ¿no?... ...claro... ...tiene que ser algo... ...y finalmente van a entrar en funcionamiento... ...para este verano posiblemente... ...que bien... ...vamos a recibir los turistas... ...cuando todo esto pase... ...y vamos a tener ya listos... ...una entrada... ...una entrada maravillosa... ...una entrada maravillosa... ...efectivamente... ...por cierto hablaba del PP Alcalde... ...no quiero terminar el programa... ...sin preguntarle... ...por algo que he visto en las redes sociales... ...que ha colgado concretamente María Lara... ...la concejala del PP... ...y que habla... ...que los impuestos en Belarmadena... ...son los más caros... ...que existen... ...y además pide que... ...que no se suban los impuestos... ...que parece que desde el ayuntamiento... ...se ha llevado a cabo alguna... ...vamos a verlo... ...vamos a verlo lo que dice la concejala... ...lo vemos y enseguida el alcalde nos contesta... ...y como no puede ser de otra manera... ...el Partido Popular va a votar a favor... ...de esta moción... ...agradecemos también al grupo de Vox... ...que la traiga... ...y al revés que nuestros compañeros de Ciudadanos... ...pedimos que no se quede en un estudio... ...sino que haya voluntad política de verdad... ...en que esto salga adelante... ...porque poderse se puede... ...mi compañera mencionan muchísimos municipios con superávit... ...y lo tienen más bajo que nosotros... ...por lo que poderse... ...se puede... ...querés... ...vamos a verlo... ...y yo no quiero ser ni populista... ...ni demagógica... ...yo ni lo soy ni lo pretendo ser... ...pero no puede ser que vivir en Benalmadena... ...sea lo más caro para todos... ...tenemos el IPI más caro... ...el ICI más caro... ...el IPM más caro... ...¿no? ...pues... ...si son... ...pero bueno... ...voy a seguir... ...a veces hay que bajar para atraer más... ...y ya existe... ...ya no son los 90... ...los que Benalmadena estaba aquí sola... ...y vivir en Benalmadena era... ...el principal aliciente... ...ahora hay muchos municipios... ...tenemos nuevas carreteras... ...y puedes vivir en Churriana o Laurín... ...está a 20 minutos de aquí... ...si trabajas en el hotel... ...te da igual vivir... ...en Arroyo que fuera... ...y pagan la mitad... ...en todo... ...entonces... ...bueno a lo mejor la mitad no tanto... ...pero si pagan menos... ...la presión fiscal en Benalmadena... ...es muy alta... ...y si no lo queremos ver... ...pues no lo veamos... ...de hecho... ...nos paramos de pedir recurrentemente... ...bajar los impuestos... ...por algo... ...en nosotros... ...los habitantes... ...de todas maneras... ...a nosotros nos gustaría presentar... ...dos puntos más... ...y si los querías aceptar... ...pues... ...creo que aportarían algo... ...estudiando la ordenanza... ...vemos que hay una bonificación del 20%... ...a los turismos... ...eléctricos... ...sin embargo... ...o yo al menos no encuentro... ...qué ocurre con las motocicletas... ...y los ciclomotores eléctricos... ...estos creo que no tienen la... ...y corregirme si me equivoco... ...yo he leído la ordenanza... ...y esto no lo veo... ...estos no tienen ningún tipo de bonificación... ...las motocicletas y los ciclomotores eléctricos... ...entonces... ...tanto el Estado como la Junta... ...se está haciendo mucho esfuerzo... ...para bonificar este tipo de vehículo también... ...y sin embargo vemos que no encuentran paro... ...en el impuesto municipal... ...y un segundo punto... ...que también vemos interesante que se estudie... ...es regular bonificaciones... ...para aquellas personas jurídicas... ...relacionadas con los rentacar... ...para facilitar el empadronamiento... ...de estos vehículos en nuestro municipio... ...y con el aumento de ingresos... ...que esto puede suponer... ...bueno, pues ya hemos visto las declaraciones... ...de María Lara... ...¿es cierto que somos el municipio... ...que tiene los impuestos más caros... ...porque encima los estamos subiendo? ...a ver, para empezar no hemos subido... ...ni un solo impuesto desde el año 2015... ...no hemos tocado ningún impuesto a la alza... ...y luego, evidentemente no tenemos los impuestos... ...más baratos de la provincia... ...pero tampoco los más caros, ¿no?... ...hay un mantra por parte del Partido Popular... ...a la hora de querer hacer ver... ...de que el IBI en Veralmádena... ...es el más caro de este país... ...cuando yo no es cierto... ...es más, el IBI ha bajado... ...durante los últimos cinco años... ...consecuencia de dos revisiones... ...del horario catastral a la baja, ¿no?... ...y tenemos estimado que ha supuesto... ...un 8% menos de IBI, ¿no?... ...pero claro, en un recibo de 300 euros... ...un 8% menos, hablamos de 25 euros... ...a lo mejor el vecino no lo nota lo suficiente, ¿no?... ...pero quiero decir... ...dejos de subir... ...en algunos casos incluso han bajado, ¿no?... ...pero es que además si comparamos el IBI... ...de Benalmádena... ...con el de Tormolinos... ...el de Tormolinos es mucho más caro... ...el de Marbella es mucho más caro... ...Este Pona tiene un IBI más caro... ...pero es que si comparamos el impuesto de vehículos de tracción mecánica... ...comparamos la plusvalía... ...o las licencias de obra... ...también hay municipios donde es más caro... ...que Benalmádena ese tipo de impuestos, ¿no?... ...con lo cual no somos el municipio... ...que tiene los impuestos más caros de la provincia de Maracá... ...eso es rotundamente falso... ...y además se lo demostramos a la concejala... ...en el pleno... ...porque esas imágenes son de un pleno... ...donde ella hacía esa exposición... ...y nosotros le rebateamos... ...lo que me parece tendencioso... ...es subir ese vídeo... ...y no dejar que los demás... ...o sea, cortar la respuesta que le dábamos... ...de cara a sus afirmaciones, ¿no?... ...es como, esto lo digo yo... ...y esto a misa, eso no es así... ...las cosas hay que demostrarlas, ¿no?... ...y me parece muy irresponsable... ...y luego por otro lado... ...ya nos gustaría, ¿no?... ...que los impuestos en Benalmádena fuesen más bajos, ¿no?... ...pero la caída de ingresos... ...que ha sufrido el Ayuntamiento de Benalmádena... ...durante el último año han sido 12 millones de euros... ...hemos aumentado el gasto público... ...y no vamos a engañar a nadie... ...gracía a los impuestos en Benalmádena... ...hemos podido dar las ayudas del reabre... ...las ayudas a la planta hotelera... ...hemos podido poner en marcha... ...un plan de empleo... ...hemos podido hacer obra pública... ...en un momento de necesidad para la ciudad... ...y hemos podido... ...dar ayudas sociales... ...desde los servicios sociales municipales, ¿no?... ...si no tuviéramos esos impuestos... ...o si fueran a la baja... ...además de la caída de ingresos... ...no podríamos dar este tipo de ayudas... ...lo que pasa que es verdad que el Partido Popular... ...es un partido muy liberal, ¿no?... ...y luego ocurren... ...pues cosas como las que están pasando en Madrid, ¿no?... ...oye, bajamos los impuestos a todo el mundo... ...especialmente a las clases que más pueden pagar, ¿no?... ...las clases ricas... ...porque está la libertad de cada uno... ...de gastar su dinero en lo que quiera... ...pero luego recorto también servicios... ...porque la cuadratura... ...del círculo no existe... ...que tengamos una educación... ...universal... ...una sanidad universal... ...de calidad... ...unos servicios públicos de calidad... ...una universidad gratuita... ...y que tengamos pues determinados servicios... ...son consecuencias de que se pague impuestos, ¿no?... ...si nadie pagara impuestos... ...pues posiblemente... ...existiría el copago... ...que ya de hecho el actual gobierno... ...del presidente Sánchez... ...ha eliminado el copago... ...existiría la universidad de pago... ...solo podría ir a estudiar... ...quien pudiera... ...o tuviera capacidad económica... ...los hospitales serían de pago... ...serían privados, ¿no?... ...la educación sería privada... ...como es en Estados Unidos, ¿no?... ...y sería... ...tanto tienes, tanto puedes, ¿no?... ...entonces, si queremos... ...o aspiramos a un modelo mucho más social... ...con igualdad de oportunidades... ...donde exista una justicia social... ...donde exista una redistribución justa de los impuestos... ...tal y como anhelamos siempre... ...cuando hablamos de los modelos escandinavos... ...pues hay que cobrar impuestos... ...entonces hablar de bajadas masivas de impuestos... ...como lleva proponiendo el Partido Popular... ...de que empezó la pandemia... ...impide que podamos dar ayuda y respuesta... ...a los vecinos que de verdad lo necesitan, ¿no?... ...por eso, respecto al mensaje de subida de impuestos... ...tengo que decir que es rotundamente falso... ...y luego, hombre, si ella quiere hacer un alegato... ...en contra del gobierno municipal... ...que nos deje también defendernos, ¿no?... ...cuando ponga un vídeo... ...que ponga su pregunta y nuestra respuesta... ...y no ponga solo su pregunta, ¿no?... ...porque entonces está haciendo trampas... ...no está manipulando a la opinión pública, ¿no?... ...por cierto, que ya que hablamos... ...también he visto en las redes sociales... ...que la concejala pide al ayuntamiento... ...que el superávit, del que hemos hablado... ...en tantas ocasiones... ...se gaste en ayudar a los vecinos de Benalmádena... ...a mí me gustaría saber... ...en qué estamos gastando el superávit... ...precisamente en eso... ...precisamente en los vecinos y vecinas de Benalmádena... ...a ver, yo lo recordé hace poco... ...en el año 2015... ...yo llego alcalde de la ciudad... ...con un equipo de gobierno joven... ...y con muchas ganas de trabajar... ...pero nos encontramos un ayuntamiento... ...con 124 millones de euros de deuda... ...una deuda que venía de la época del señor Bolín... ...y con eso no se podía hacer prácticamente nada, ¿no?... ...y nos dedicamos a sanear las arcas públicas... ...conseguimos pagar toda la deuda... ...que tiene el ayuntamiento de Benalmádena... ...y conseguimos incluso ahorrar... ...y la idea de esta legislatura... ...cinco años después... ...era que fuese la legislatura de las inversiones... ...y todo ese ahorro que habíamos conseguido... ...durante la anterior legislatura... ...después de sanear las arcas públicas... ...que hablo de en torno a unos 40 o 50 millones de euros... ...destinarlos a revitalizar la ciudad... ...a remodelar espacios urbanos... ...a invertir en la ciudad en definitiva, ¿no?... ...pero ¿qué ocurre? ...que luego ha llegado la pandemia... ...y que ese recurso que tenemos ahí... ...que era el ahorro de todos los benalmanenses... ...se ha puesto precisamente... ...a disposición de los vecinos... ...pues para reactivar el tejido productivo... ...y social de la ciudad... ...las ayudas salen precisamente de ahí... ...los incentivos a empresas... ...autónomos a micropymes... ...los planes de empleo, la obra pública... ...sale todo de ahí... ...y recuerdo que en el último pleno... ...me preguntaba el grupo Vox... ...bueno, pues que eliminar el gasto superfluo... ...pero es que el Ayuntamiento de Belalmadena... ...no tiene gasto superfluo... ...ni gasto innecesario... ...porque este equipo de gobierno... ...en su día... ...no rechazó los gastos de administración... ...nosotros no pasamos una comida... ...no pasamos gasolina... ...dietas de ningún tipo... ...porque le dije a mis concejales... ...que tenemos que ser tan honestos... ...como los vecinos y vecinas de Belalmadena... ...no tenemos coches oficiales... ...no tenemos escoltas... ...no utilizamos ningún tipo de recurso municipal... ...representamos a los vecinos y vecinas de Belalmadena... ...la institución de la forma más digna posible... ...con lo cual no hay ningún tipo de gasto superfluo... ...pero me decía Vox... ...no, no, sí, sí, ya hablaremos... ...en el pleno presupuesto... ...ya hablaremos de cuál es el gasto superfluo... ...le decía, no, dímelo ahora... ...no, no, ya lo hablaremos... ...ahora, si el gasto superfluo... ...es ayudar al deporte en la ciudad... ...es ayudar a las cofradías, a las hermandades... ...o es ayudar a los colectivos sociales... ...pues entonces sí, entonces sí hay gasto superfluo... ...pero yo no estoy dispuesto a quitar ese gasto superfluo... ...porque entiendo que tanto las hermandades... ...como las cofradías, como los colectivos culturales... ...sociales o como los clubes deportivos... ...también realizan una tarea social en el municipio... ...y tenemos que apoyarlos, ¿no?... ...no podemos ser tan insensibles... ...de... ...no ayudar a nuestro hockey... ...a nuestro vamington... ...no ayudar a nuestro equipo de baloncesto... ...que por cierto han quedado campeones... ...que por cierto han quedado campeones... ...de la Supercopa de Andalucía... ...o ayudar a nuestras hermandades... ...nuestras cofradías, nuestros colectivos sociales... ...pero claro, todo eso... ...se alimenta de los impuestos que recaudamos, ¿no?... ...y después de dar los servicios básicos y necesarios... ...y ayudar a los ciudadanos... ...también tratamos de reactivar el tejido social de la ciudad... ...¿no?... ...si no existiesen esos impuestos... ...pues posiblemente no podríamos... ...probablemente no podríamos ayudar... ...a todos estos colectivos, ¿no?... ...por eso cuando el Partido Popular viene... ...en lugar de ayudar, por ejemplo... ...y pedirle a la Junta de Andalucía... ...que nos haga un hospital... ...pues lo que dicen es que el Ayuntamiento de la Madena... ...baja impuestos, ¿no?... ...cuando vienen con esa iniciativa... ...lo que hay que pedirles es responsabilidad... ...y que nos digan... ...dónde bajamos y qué recortamos... ...y así a lo mejor es más fácil de entender... ...por parte de todos los vecinos y vecinas... ...qué se hace con el dinero público, ¿no?... ...bueno, pues ya me queda un poco aclarado... ...porque yo me había un poco asustado, ¿no?... ...ante estas declaraciones de la concejala... ...cuando normalmente y semanalmente... ...hacemos un repaso a todo lo que... ...lo que se está haciendo con ese superávit... ...y con el dinero del Ayuntamiento... ...alcalde, hemos llegado al final... ...tenemos visitas esta semana... ...que a mí lo de las visitas me gusta mucho... ...o ahora estamos recibiendo a la gente en el despacho... ...estamos todos los días, yo intento estar todos los días en la calle... ...y hablar con muchos vecinos... ...no siempre voy con la cámara, no voy siempre con... ...no, no, ni falta que hace... ...entonces, pero sí, tengo visitas todos los días... ...concretamente estos días vamos a estar en la zona de Gamonal... ...y vamos a estar también en la zona de la costa... ...y vamos a visitar el barrio de Bolanza... ...y sí, tenemos varios compromisos con los vecinos y vecinas, ¿no?... ...porque hay que estar al pie de la calle... ...para conocer los problemas que tienen los vecinos... ...que yo creo que eso es lo más importante... ...en la política local... ...que está cerca de los vecinos... ...pues que tenga buena semana, alcalde... ...igualmente... ...y la semana que viene nos veremos aquí nuevamente... ...para seguir hablando de Benalmadena... ...pues igualmente, nos vemos la semana que viene... ...y saludo a todos los televidentes... ...y gracias a ustedes por compartir este ratito con nosotros... ...ya saben que la próxima semana vuelven a tener una cita... ...y seguiremos hablando de Benalmadena... ...y ya saben que si ustedes quieren compartir también con nosotros... ...este programa... ...quieren hacerle alguna pregunta al alcalde... ...también lo pueden hacer... ...que sean muy felices, hasta la semana que viene... ...y ya sabéis... Gracias por ver el video.